Hola amigos de Youtube hoy les vengo a traer Cosas que hacer cuando estas aburrido en Minecraft Número 1 Tirarte de un lugar alto y si no mueres eres pro Número 2 Robarles a los usuarios Número 3 Decirle groserías a los administradores si lo haces eres un gilipollas de mierda XD Número 4 Ir a un mar hondo y meterte y salir con vida Noembro 5 No contestar mensajes de otros usuarios eso es ser mierda pera ya que Si divierte XD Si te ayude un poco a divertir dale a la manita de arriba Y suscríbete bueno pues adiós